Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a la nueva serie de webinars en español donde basamos nuestros webinars en las guías internacionales de HHT y esta es una actividad de difusión lanzada por QHHD. Yo soy el doctor Marcelo Serra, soy el director de la unidad HHT del Hospital Italiano de Buenos Aires en Argentina. Detrás de escena tenemos a Nicole Sheffer, quien es la directora de programas médicos y profesionales de QHHD. Junto con el resto de personal de QHHD provee la plataforma y todos los medios para llevar a cabo estos webinars y va a estar gestionando también nuestros box de preguntas. Es importante que recuerden que se les darán unas guías, digamos, se les dará la información basada en las guías y a su vez se pueden proveer de los proyectos que van a estar destinados a que ustedes puedan facilitar con el personal de salud que los va a atender por HHT sobre los distintos puntos de interés sobre la enfermedad. Les hago un breve comentario sobre este seminario, vamos al anterior, para ir manejándonos con el Zoom. Los micrófonos de todos los participantes deben estar silenciados, van a ser silenciados por la coordinación, asimismo los videos, digamos, los videos. Pueden dejar sus preguntas para los presentadores en el box de preguntas y respuestas y haremos todas las, haremos el esfuerzo por contestar todas las preguntas en relación al tiempo disponible y también se puede usar el chat para hacer preguntas y dejar comentarios individuales o para aportar en el resto de los participantes. Tengan en cuenta que esta presentación va a ser grabada y compartida en los recursos bibliográficos del sitio web de HHT. Ahora sí, les doy la introducción a mis compañeros, mis colegas, la doctora Jessica Leidens y el doctor Federico Urquiola, quienes son otorrinolaringólogos de la unidad HHT desde hace 10 años. Ellos tienen una gran experiencia, un excelente manejo en el tratamiento quirúrgico y de intervención de esta enfermedad. Y finalmente quiero resaltar que este webinar va a introducir y brindar conocimientos sobre los tratamientos de intervención quirúrgicos preventivos y sobre el sangrado agudo, no sobre el tratamiento farmacológico, el cual será brindado en el próximo webinar. Así que sin más, los dejo con mucho gusto con mis colegas y espero que aprovechen este webinar. Bueno, gracias Marce por la introducción. Gracias a Cure HHT por ofrecernos este espacio y poder brindarle toda esta información a los hispanohablantes. Les doy la bienvenida junto con el doctor Urquiola, como bien nos presentó el doctor Marcelo Serra, formamos parte de la unidad HHT del sector otorrinolaringología del Hospital Italiano. Nosotros atendemos pacientes de todos lados, o sea, de todo el país y recibimos consultas tanto virtuales como presenciales, así que estamos abiertos a ofrecerles nuestra atención a los que necesiten. En principio quiero, como esto está orientada principalmente a pacientes, esta charla, pero quiero hacer también un repasito para ellos. La nariz está compuesta por el tabique nasal, que se encuentra en la línea media, que está formado por cartílago y por hueso. Esto es en la línea media. En las paredes laterales tenemos los cornetes, bien, que en esa zona está irrigado por el sistema carotidio externo, que tenemos la rama efenopalatina, bien. Después también vamos a tener las arterias palatina mayor y la arteria del subtabique. Todas estas ramas van a confluir hacia la zona anterior del tabique, que es lo que se llama el área de lítel o flexo de Kieselbach, que en esta zona es donde se van a generar las epistaxis anteriores. Después el sistema carotidio interno, a través de la arteria oftálmica que viene por el ojo, nos va a dar las ramas etmoidales, que van a generar los sangrados, o sea, las epistaxis superiores, bien, que son las más graves junto con la de la fenopalatina, que se consideran en conjunto epistaxis posterosuperiores. En los pacientes con HHT que presentan fragilidad capilar, no es más frecuente tener una epistaxis posterior, sino que tienen la misma frecuencia, pero al ser más débiles sus capilares, el sangrado es más abundante y de difícil control. Por eso es que la mayoría tienen más de varios minutos de sangrado. ¿Qué les iba a mencionar? Entonces, en frecuencia no es que van a tener más episodios de sangrados posteriores, sino que es lo mismo y lo más frecuente sí es que tengan sangrados anteriores. Entonces, nosotros hicimos una encuesta en todos los pacientes que forman parte de la unidad y les preguntamos qué es lo que les desencadena la epistaxis a ellos. El 30% coincidió que tanto el clima, el trauma y el estrés generan los sangrados. Dentro del estrés podemos ser por ahí mayor tensión laboral o por ahí en adolescentes previo a algún examen. Entonces, todo eso tener en cuenta que puede desencadenar y es muy importante tenerlo en mente como para prevenir estos sangrados con los cuidados que vamos a mencionar ahora. Después, los cambios de clima también generan esto y dentro de las otras cuestiones que pueden generar tenemos las infecciones, los cambios de cuito. Esto significa que por ahí cuando pasan de acostado a sentado, bien, o se hacen movimientos bruscos o golpean, que eso es el traumatismo, o sonarse la nariz. Después tenemos que tener en cuenta que los alimentos también pueden influir en los sangrados. Todo lo que es el omega 3, que lo vamos a encontrar por ejemplo en el salmón, en el aceite de pescado, bien, o en los frutos secos, puede predisponer a tener más sangrados, al igual que todos los alimentos que son altos en contenido de salicilatos. El salicilato, para que ustedes lo puedan asemejar, es de donde, o sea, a partir de donde se forma el ácido acetilsalicilco, que es la aspirina. Bien, entonces, si uno consume alimentos que son altos en salicilatos, va a predisponer a tener mayor sangrado. ¿Cuáles son? Puede ser el café, las aceitunas, los diferentes tipos de condimentos, entre ellos se encuentra el orégano, la canela, bien. Para esto, si quieren saberlo, hay una página en internet en donde menciona todos los alimentos que tienen alto contenido de salicilatos, medio o bajo. Bien, es una información importante como para también tenerlo en cuenta. Y los otros elementos que pueden generar mayor sangrado son los que tienen alta actividad antiplaquetaria. Esto significa que inhibe la adhesión de las plaquetas, que son las que van a formar el coágulo, inhibiendo el sangrado. Entre estos, tenemos al vino tinto, al jengibre, al ginseng, al ginkgo biloba, al ajo. Bien, entonces, lo que se sugiere es que traten de tener estas cuestiones en mente y eliminarlas de la dieta, o al menos reducirlas. Bien, como bien estaba hablando Marcelo, se generaron las guías internacionales de HHT. Estas se reunieron grupos de expertos en HHT, entre ellos estaba Marcelo, y idearon todas las recomendaciones para pacientes portadores de la enfermedad. Y también generaron los checklists que se recomienda que todo paciente tenga su checklist antes de ir a una consulta médica. Dentro de este checklist lo que vamos a encontrar es que se les pregunta cómo clasificarían su sangrado, si es leve, moderado severo, si el score de severidad de epistaxis lo han registrado en el último tiempo y qué grado tienen. Ahora les voy a mencionar qué es eso, por si no lo conocen. Y después, qué alternativas tendrían que considerar charlar con su médico. En este caso, en relación a los sangrados. Como les mencionaba, el score de severidad de epistaxis es un score que a nosotros nos sirve mucho como para evaluar respuesta a tratamientos. Lo que hacemos es, o sea, les generamos el score a partir de esta página, entramos en la web en donde uno va completando qué frecuencia tienen los sangrados, cada cuánto ocurren estos sangrados, qué intensidad tienen los mismos, si requirió atención médica debido al sangrado nasal o si tuvo anemia por el sangrado nasal o si requirió transfusiones. Todo esto nos va a dar un score. Ese score se genera, o sea, se hace, se ingresa y por una cuenta nos arroja un resultado entre 0 y 10. Según el número va a ser leve, moderado o severo. Nosotros lo registramos y después del tratamiento se vuelve a hacer el mismo score como para comparar. Si se da una diferencia de 0,7, o sea, que me reduce el número, consideramos que es un tratamiento que tuvo buenos resultados. ¿Qué otra cosa quería mencionarles? En las guías, sí, esto que charlé previamente de que un grupo de expertos se reunió como para llegar a cierta conclusión, perdón, lo que se vio es que el recomendar, ¿sí? La higiene nasal es algo básico, súper importante para todos los pacientes. Esta puede ser realizada con lavados nasales, con solución fisiológica o con agua destilada. Pero otra cosa importante para reducirlos es evitar los golpes externos, no toquetear la nariz, ¿sí? No usar hisopos para limpiarse ni introducir ningún tipo de elemento de limpieza, o sea, la nariz no hay que tocarla, ¿bien? Porque piensen que en el tabique tenemos todas telangiectasias. ¿Cómo se van a formar estas telangiectasias? Por el mecanismo del aire que ingresa, ¿sí? Eso toma contacto con la telangiectasia y la puede romper, ¿sí? Entonces como son frágiles, recordemos que por la patología se tiene mayor fragilidad, se rompen y predisponen a mayor sangrado. Entonces la humectación genera que ese contacto con el aire inspirado no genere tanto daño en los capilares, ¿bien? Entonces el toquetear también predispone a que estos capilares frágiles sangren. En el caso de que aparezca mucha mucosidad o pacientes que tienen rinitis, o sea, todos los pacientes pueden tener rinitis al igual que la población general, se recomienda que si se tienen que sonar lo hagan suavemente como para evitar generar mayor presión dentro de la nariz y si quieren estornudar, obviamente se tapan la boca pero con la boca abierta para no generar mayor presión. El tabaquismo irrita la fosa nasal, todo irristante de fosa nasal predispone a sangrado, por lo cual no es recomendable fumar, ¿sí? Y como les mencionaba antes, la higiene es la base del tratamiento de cualquier persona, sea el grado que tengan. Entonces, ¿qué se recomienda? Que agarren una jeringa con solución fisiológica. En el caso que ustedes vean que la solución fisiológica les resecan, se recomienda que sea agua desmineralizada. Llenan la jeringa, como vemos en la imagen, uno tiene que descender la cabeza y ahí aplicar toda la jeringa evitando, o sea, no tienen que apuntar al tabique, sino que tiene que ser hacia el lateral, ¿sí? La cantidad de veces que uno quiera, esto no tiene contraindicación, entonces si quieren poner varias jeringas en cada fosa nasal es re bueno, re positivo, porque eso va a limpiar adecuadamente la nariz. Es la misma recomendación nosotros si lo hacemos a todo paciente que tenga mucosidad en la nariz, sea una cistociitis crónica, sea una rinitis crónica, todo lo que genere mocos se recomienda limpiar. Y en los casos de pacientes con HCT, el limpiar la nariz elimina todos los agentes externos que puedan estar presentes. Y también limpia y barre las costras, porque todo sangrado después evoluciona la formación de costras. Entonces si uno tiene limpia la nariz, esas costras no se van a resecar y no van a traccionar de los capilares debilitados, entonces evitan nuevos sangrados. Lo otro es que tenemos que humectar la zona. ¿Cómo lo vamos a hacer? Poniéndonos vaselina líquida o sólida, lo que a uno le quede más cómodo. A veces la líquida uno no termina tragando, entonces no es tan confortable, así que ahí se recomienda la sólida. Con el dedo, uno lo coloca en cada lado del tabique dos veces o más. Nosotros siempre antes que les recomendamos que antes de que exponerse a una fuente de aire frío o calefacción o aire acondicionado, o por ejemplo, cuando salen a correr en el aire libre, también colocarse siempre vaselina como para mantener humectada la fosa nasal y evitar que el roce del aire dañe las telangiectasias. La calefacción también. Entonces, en ciertos casos, a la noche, como se puede colocar mientras duerme la vaselina, es utilizar los humidificadores de ambiente. Eso va a permitir que no se genere sequedad de la nariz porque, por ejemplo, muchos pacientes nos refieren que al despertarse tienen el sangrado. Entonces, de esta forma, si uno ya durante la noche se expone a un ambiente húmedo, se reduce la probabilidad de sangrados. Ahora sí, si un paciente no responde, o sea, las guías lo que nos dicen es que si un paciente no responde adecuadamente a la humectación, o sea, la tiene que continuar haciendo, pero se puede indicar agregar el ácido tranexámico. Como bien dijo Marcelo, en esta charla no vamos a hablar de fármacos, sino que eso lo vamos a dejar para un webinar más posterior. Así que, pero bueno, es una opción, siempre y cuando no tenga contraindicaciones para tomar el ácido tranexámico. Entonces, la mayoría de los pacientes tienen sangrados agudos y empiezan a sangrar y no saben cómo manejarlo. Bien, entonces, lo que se recomienda es que traten de presionar la nariz. Lo importante es que acá hay hueso, no vamos a lograr nada presionando en esa zona. Nosotros tenemos que presionar en la parte baja donde está el cartílago. Bien, pueden si quieren colocar un algodoncito húmedo o con ácido tranexámico. El agua oxigenada no se recomienda porque genera una reacción térmica local y termina generando más daño. Así que, o lo humedecen con agua o con ácido tranexámico o con algún vaso constrictor, que puede ser una fasolina o rinogel, lo que a ustedes les convenga. Pero colocan y presionan y baja la cabeza porque si uno tira la cabeza hacia atrás empieza a traer la sangre y después el sangrado genera malestar estomacal, puede predisponer a vómitos, etcétera. Entonces, siempre recordar bajar la cabeza y presionar en la parte blanda de la nariz. Bien, suele ser autolimitado, así que con presionar más tiempo de lo esperable. Por ejemplo, a veces hay pacientes que tienen que estar 10 minutos presionando la nariz, pero de esa forma podemos lograr frenarlo. También otra posibilidad es que te encontremos con materiales reabsorbibles. Siempre se recomienda que se usen materiales reabsorbibles. No se recomienda usar grasas ni nada que pueda permanecer, resecarse y generar más lesión en la mucosa nasal. Por ejemplo, si uno usa algodón con tranexámico, no lo dejen ahí dentro de la nariz, sino que frena el sangrado y ya se retira porque cuando se seque puede pegarse en la fosa nasal. Bien, entonces, siempre materiales reabsorbibles. Lo mismo que si acuden a una guardia o una consulta, soliciten que se usen materiales reabsorbibles como para no tener que retirar el taponaje. Bien, no se dejen cauterizar con nitrato de plata o galvano cauterio porque eso genera más daño térmico local y lo que va a predisponer es a la aparición de nuevas telangiectasias, que es lo que se llama un second heat. Entonces, acá en la imagen podemos ver diferentes materiales. Esto es el Sushi Cell, después el Espongo Stank, que es como una esponjita que se convierte en un gel y eso ayuda a frenar el sangrado. Entonces, si llegamos al punto que no se frena el sangrado y tenemos que hacer un transponaje, en las guías también nos recomiendan que el paciente tenga en cuenta esto y obviamente nosotros los otorrinos, que hay que usar un taponaje que lo más recomendable es que sea inflable, que uno lo puede introducir desinflado y después inflar dentro de la fuerza nasal que genere presión pero leve y este recubierto de carboximetilcelulosa que es un componente que no daña la mucosa nasal. Bien, y uno para retirarlo le saca el aire y ahí lo retira. Entonces, el daño que se genera dentro de la nariz es muchísimo mejor que con un taponaje con gasa. Bien, entonces, evitar las gasas, evitar las esponjas expandibles que no son reabsorbibles y un exceso de algodón. Nos ha pasado que hemos encontrado en la fuerza nasal de los pacientes algodones perdidos. Bien, entonces es re importante que todo lo que ingresa salga porque si no después tiene acción de cuerpo extraño y como les decía preferimos todos los tapones que tengan, que estén recubiertos de geles. Un ejemplo sea el rapirrino, que ese es el nombre comercial, que puede o no presentar tapón. Bien, entonces siempre tiene que estar bien lubricado. Esta es la imagen del rapirrino. A veces en los pacientes que por ahí no tienen acceso tan rápido a un centro de salud, les recomendamos que en casa tengan el rapirrino. Y si ustedes quieren, nosotros podemos instruirlos de cómo colocarlos a grandes rasgos. Uno lo que tiene que hacer, como vemos, es algo recto, entonces tiene que ir en paralelo al piso de la fosa nasal. Uno por ahí tiene la idea que la fosa nasal va hacia arriba, pero no. O sea, uno lo tiene que colocar en paralelo al piso de la fosa nasal. Bien, si es una posterior va a tener dos mangueritas, que es una para el balón posterior y otra para la parte anterior. Y si es el simple, tiene una sola, siempre con aire. Bien, entonces lo que va a lograr esto es que al inflarse va a tomar la forma de la fosa nasal y generar compresión sobre las telanjectasias que estén sangrando y así reducir el sangrado. Entonces, los pacientes que tienen epistaxis a repetición, que no es el sangrado agudo que recién estamos comentando, que les dijimos que tengan que ponerse el algoncito, estrenar, bajar la cabeza, si usar algún vaso constrictor. No, hablamos del caso de pacientes que todos los días tienen algún sangradito, alguna gotita, entonces ahí ya vamos a pasar a otra instancia. Bien, entonces tengan en cuenta que hay una diversidad de tratamientos nasales. Como es una enfermedad genética, si uno es portador de la enfermedad, ninguno va a ser curativo, pero siempre, o sea, nuestro objetivo es que mejoremos la calidad de vida del paciente, reduzcamos la cantidad de sangrados y también mejoremos la condición clínica del paciente para que no tenga anemia y a su vez que no tenga requerimiento de transfusiones. Entonces, esa es la idea principal de tener un buen cuidado. O sea, todo como les recuerdo, se basa en la higiene nasal, pero bueno, después de la higiene nasal, si no termina de mejorar, ahí sí pasamos a los siguientes tratamientos que, de nuevo citando a las guías, puede considerarse cuando no mejora la humectación, un tratamiento puede ser el láser, la radiofrecuencia tipo coblation o la electrocirugía, que se recomienda más bien bipolar, no tanto el monopolar, y la escleroterapia. Todos estos tratamientos son transitorios, entonces por ahí vamos a tener que aplicar más de uno, pero aplicar uno no impide que hagamos otro de estos que les mencioné que ahora vamos a tratar en detalle. Acá menciona que tienen en común todas estas técnicas que pueden generar perforación septal. La realidad es que hoy día nosotros sabemos que espaciando el tratamiento de una fosa nasal y de la otra, esto se evita, ¿bien? Siempre el tratamiento va a ser de una fosa nasal, nunca se puede tratar los dos lados a la vez para evitar esto mismo que les mencioné en la perforación. Pasamos al primer tratamiento, ¿sí? La escleroterapia. Este tratamiento, algunos pacientes seguramente lo han recibido, nosotros lo hacemos con el polidocanol al 0,5%, en la bibliografía también está descripto con el STS, que en esos casos algunos reportes indican que puede haber pérdida visual con el polidocanol, eso no está descripto, que es el que usamos nosotros, ¿bien? Es un procedimiento sencillo, es algo rápido de realizar, que la ventaja que tiene es que se hace en consultorio, no necesitan estesia y tampoco internación, ¿bien? Entonces, nosotros agendamos un día y podemos realizar el tratamiento, siempre se empieza por la fosa nasal que al paciente le genera mayor incomodidad, ¿bien? Y como les dije antes, para evitar perforaciones de un solo lado por vez. A los tres meses, si el paciente sigue con epistaxis muy marcada o que genera mucha alteración en la calidad de vida, se plantea hacer el tratamiento de la otra fosa nasal o por ahí se puede tratar la misma fosa nasal, ¿bien? ¿En qué consiste? En que nosotros primero colocamos anestesia tópica local con algodones, en el caso que el paciente tenga que realizar profilaxis antibiótica, se le indica, ¿bien? Y se inyecta dentro, o sea, esto es el tabique cetal, se inyecta en la submucosa, ¿bien? El polidocanol al 0,5%. Se va realizando el tratamiento en cada telangiectasia. Puede hacerse en adultos, puede hacerse en niños, no tiene ningún impedimento y el efecto no es inmediato, ¿por qué? Porque el polidocanol lo que genera es la esclerosis, es el mismo material que se usa, ¿vieron? Para las piernas, para las varices de la pierna, bueno, es lo mismo. Entonces, uno lo que busca es esclerosar la telangiectasia como para que no tenga tanta circulación sanguínea y reducir el riesgo de que se dañe con la entrada del aire y tenga más sangrado. Entonces, por eso hay que darle tiempo para que empiece a generar el efecto. Y se puede realizar la cantidad de sesónias que sea necesaria. Generalmente los pacientes requieren más de una sesión como para notar una buena respuesta. Y después de escleroterapia, bueno, eso, que es el que hacemos en consultorio. Ahora lo que quiero hacer es presentar al doctor Urquiola, que Marcelo ya lo presentó. Él va a seguir hablando de todos los tratamientos que tenemos disponibles para realizar en este tipo de pacientes y después nos va a mostrar un algoritmo, o sea, el algoritmo que nosotros ideamos para tratamiento. Bien, así que, Fede, si querés habilitar tu micrófono y tu pantalla, ahí está. Dejo de compartir para que vos puedas compartir. Hola, sí, dejé de compartir. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí escuchando la presentación. Bueno, yo lo que les quería describir a continuación es continuando con los tratamientos ablativos. Existen diferencias entre los diferentes mecanismos, digamos, de ablación. Ablación es retirar, lo que haríamos es retirar la telangestasia. Lo que presentó Jessica respecto a lo que es la escleroterapia, la escleroterapia, como pusimos ahí, actúa recién al cuarto o quinto día. O sea que nosotros introducimos la medicación dentro de la mucosa y eso poco a poco va haciendo que llegue menos flujo sanguíneo a la telangestasia. Quiero remarcar eso porque los tratamientos de láser, tratamiento de coblation, tratamiento de cauterizaciones, actúa de un modo más directo sobre la mucosa. Y sí, lo que requieren estos métodos es ir a una sala de procedimientos. O sea, debemos realizar probablemente o sala de procedimientos o un ambiente quirúrgico porque la mayoría de nuestros pacientes lo que hacemos es o una sedación o en muchos casos anestesia general. Es por eso que ya es otro tipo de pacientes que dejamos o lo indicamos en casos en que la enfermedad es mucho más grave. Se han probado otros tratamientos y no dieron resultados. Entonces pacientes sí tienen que hacer pre quirúrgico, hacer una anestesia general y ahí hacer el tratamiento. Durante el tratamiento en algunos casos hay un sangrado que los detenemos inmediatamente. Eso es una diferencia bastante importante. Se han descripto diferentes tipos de láser para generar este tipo de coagulaciones. Estos son los ejemplos que se llaman shack y diodo porque estos dos láseres se vio que actúan mejor sobre los lechos sangrantes. Hay otros láseres que sirven para cortar, estos sirven específicamente para coagular. Si es verdad que se puede utilizar equipos de electrocauterio o de bipolar, sin embargo no es de nuestra preferencia porque lo que sabemos es que esos equipos producen mayor daño térmico alrededor de la lesión y estamos coagulando probablemente zonas que no están del todo enfermos. Entonces aquí yo les quise colocar un video, ejemplo, donde vemos, esta es una endoscopía, pues lo hacemos todo guiado con un endoscopio, se hace todo a través de la fosa nasal, esto no hay que hacer incisiones, o sea no hay que hacer cortes en la nariz, trabajamos como les decía con un endoscopio guiados por un monitor y una cámara. Entonces lo que podemos observar acá es la parte de la mucosa del tabique nasal y todos estos puntitos rojos es lo que nosotros llamamos telangiectasias. Ahora sabemos también que cada paciente tiene diferentes formas en su telangiectasia, no hay una única forma de la telangiectasia en HHT. En algunos casos se producen lesiones que son dispersas, aisladas, planas, como puede ser este ejemplo, por ejemplo esta aquí, esta aquí, después puede haber lesiones sobre elevadas, como puede ser esta de acá, puede haber lesiones que van creciendo y ser hasta únicas y sabemos que no solo se producen en la mucosa del tabique nasal, sino que también pueden aparecer en la parte lateral de la nariz, en el piso de la nariz, o incluso en el techo de la nariz. Es muy importante para nosotros cuando se viene a la consulta no solo saber la frecuencia y la intensidad del sangrado que están teniendo, que eso siempre es bueno tener un registro y esto lo tratamos de remarcar, sino que en muchos casos nos ayuda ver cómo detienen el sangrado y nos ayuda incluso su opinión respecto a dónde están sangrando. Nos ha pasado realmente que coincide muchas veces cuando nos dicen me sangra alto, me sangra atrás, me sangra abajo, que muchas veces correlacionamos eso endoscópicamente y podemos observar que la lesión más importante se encuentra muchas veces donde los pacientes nos indican que creen que está viniendo el sangrado, que a veces es muy difícil de encontrar. Fíjense que todo esto está lleno de langiectasias y uno trata de coagular las lesiones que son más sangrantes, que producen más hemorragia. Entonces este es un pequeño video para demostrar la acción que puede tener el láser sobre la lesión. Esta es la fibra, esta es la luz. El láser es un tratamiento que actúa por una luz, actúa con un calor determinado que es importante, pero creo que la gran ventaja del láser es que es muy puntual. Fíjense que uno puede ir directamente y coagular esa telangiectasia, después ir a otro sitio y coagular otra telangiectasia. Entonces, como vamos a ver, como las indicaciones de los procesamientos son individuales, muchas veces tienen que ver no sólo la cuantía y la frecuencia del sangrado, sino también el tipo de lesión. Porque muchas veces hay sangrados que son importantes, pero hay una enfermedad total de la mucosa y tampoco es bueno coagular con láser la totalidad de la mucosa. El efecto es principalmente inmediato, es tolerado, no produce dolor este procedimiento. En el postoperatorio estamos hablando, por supuesto, porque se hace con anestesia general, se puede hacer adultos y hemos hecho también algunos niños. Genera algunas costras en las regiones donde se coagula y muchas veces nosotros lo que hacemos es dejar, como les mostró ahí Jessica, a una especie de esponjita o espuma que ayuda a coagular lo que quede y ayuda a cicatrizar en el postoperatorio inmediato. Y es algo que es fundamental para nosotros, es realizar este procedimiento de una fosa por vez. El cartílago, como les mostró Jessica, que es parte del tabique y donde generalmente es la región donde generalmente se producen la mayoría de las tenangiectasias, se nutre y vive gracias a la irrigación que tienen las mucosas. Si yo coagulo coagulo de un lado y coagulo del otro lado, le estoy quitando nutrición, le estoy quitando vitalidad al cartílago que está en medio. Y es por eso que puede sobrevenir luego una perforación septal, que es una complicación que después no nos permite realizar otro tipo de procedimientos. O sea, lo ideal es, no es gravísimo, sí, pero lo ideal es tratar de evitarlo. Una manera es hacer un procedimiento de por vez. Esta otra técnica se llama coblation, esto es un nombre, digamos ya, de un equipo especial que lo denominaron de esta forma porque actúa con frío, cold, ablación. O sea, ablación por frío. Actúa muy baja temperatura. Para que tengan una idea, un equipo de electrocauterio puede coagular una telangiectasia a unos 400 grados centígrados, un equipo de bipolar también, y un equipo de coblation actúa a unos 60 o 70 grados. Y eso para nosotros tiene un gran beneficio, tiene el beneficio de preservación de la vitalidad de la mucosa. Y por eso es una de las técnicas que más nos gusta realizar, digamos, por el efecto que tiene y por el beneficio fisiológico que tiene para la nariz. Entonces sí también es recomendable hacer la concentración o anestesia. Es rápido, es muy similar a lo que es la técnica en sí al láser. Se hace un ambiente quirúrgico y sí lo que hemos visto que permite coagular lesiones un poquito más importantes que las que puede producir la coagulación por láser. Esto sería un ejemplo de la punta que utilizamos del equipo. Fíjense que esto también produce una irrigación de solución salina y a su vez permite una aspiración y una coagulación inmediata. Este efecto que tiene de coagulación con la solución salina es lo que permite que actúe y se pueda proceder a muy muy baja temperatura. Tampoco es doloroso, es un método bastante rápido y como les decía tiene un muy buen beneficio. De vuelta hay que hacer una fosa nasal primero, esperar que esto regenere, repitelice, que esté en buen estado esta mucosa para realizar probablemente una pauterización del otro lado del aves. Septodermoplastia. Según las guías internacionales de HHD de tratamiento sabemos que estas técnicas quirúrgicas ya se reservan para aquellos pacientes que no responden no solo al tratamiento médico con conectación local, con algunas medicaciones, sino que tampoco responden a terapias ablativas. Y muchas veces en el examen que hacemos visual o endoscópico en el consultorio de otorrino, también lo que vemos que coincide en el cual el paciente tiene una enfermedad de toda la mucosa, que abarca absolutamente toda la mucosa y uno no puede diferenciar con claridad si es esta u otra lesión, sino que toda la mucosa se ve muy roja, muy rojiza, hasta bordó de un aspecto porque ya hay una mucosa enferma en su totalidad. ¿Qué significa la septodermoplastia? Es el reemplazo de la mucosa enferma por piel. Entonces, piel del propio paciente. Si hay que hacerla con anestesia general, si necesita un ambiente quirúrgico, acorde a la evaluación anestésica, podrá hacerse de manera ambulatoria, muchas veces requiere una internación de 24 horas, pero si lo que vemos que al reemplazar y al extirpar directamente todas las lesiones, tenemos muy buenos resultados a largo plazo. Sí, tenemos que decir, es importante, que sangrado con score cero es muy difícil de lograr. Entonces, siempre le explicamos al paciente que lo que nosotros queremos es disminuir la intensidad y hacer que los sangrados sean cada vez más espaciados. Eso sería respecto al control del epistaxis. Desde ya mejorar el laboratorio, mejorar la calidad de vida, por supuesto. ¿Sí? Este tipo de técnica, como les decía, no puede realizarse, por ejemplo, si existe perforación del tabique nasal. Por eso es importante tratar de preservar el cartílago de nariz para siempre tener esta posibilidad o esta opción de tratamiento a futuro. Este es un ejemplo, una foto que les puse como si tuviese un paciente con muchas telangiectasias, muchas lesiones sobre la mucosa. Este es lo que sería el dorso de la nariz, esto sería la punta de la nariz, esto es el piso de la nariz y yo estoy viendo la nariz de costado. Estoy viendo de costado, como si no tuviese la pared lateral y viese de frente, ¿sí? El costado del tabique nasal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con un equipo especial que se llama microdebridador, vamos extirpando la totalidad de las lesiones, generalmente tratamos la parte de adelante, la parte del medio. También puede tratarse el piso y parte de la pared lateral, se pueden extirpar, retiramos una muy delgada capa de piel del muslo con un equipo especial que se llama dermátomo y tapizamos con esa piel el lugar donde nosotros retiramos la mucosa enferma. Por eso uno puede tapizar el tabique, parte del piso, incluso parte de la pared lateral. Si es verdad que en esta técnica que da muy buenos resultados a largo plazo hay algunos efectos que son molestos para el paciente, como pueden ser la generación de costras y un olor feo por tiempo, por un tiempo que incluso puede durar meses y hemos llegado a tener a un caso de un año o hasta dos años, ¿sí? Con este inconveniente. Pero ¿por qué? Porque estamos reemplazando, digamos, un tejido muy particular, un tejido respiratorio por piel. Entonces el organismo tiene que hacer un intercambio, ¿sí? Y, digamos, adaptar, adaptarse la nariz a que por ahí va a entrar el aire y el aire va a contactarse directamente con la piel. Sin embargo, cuando uno pone la balanza entre el beneficio que se produce, digamos, la disminución de epistaxis y el efecto colateral, como puede ser un olor feo, alguna costra, realmente vale la pena en los casos indicados. Y aquí quedaría, entonces, un ejemplo de cómo colocaría la piel en la septodemoplantia. Por último, el cierre de la fosa nasal, acorde a las guías internacionales, aquellos pacientes que, por supuesto, no respondieron al tratamiento de médicos de humectación local, ni a la terapia lasiva, ni a dosis altas de ácido tranexámico, y probablemente muchos no respondieron tampoco a la septodermoplastia. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que se hace? Se hace cerrar, se cierra la fosa nasal. ¿Y por qué esto funcionaría? Como le dijo Jessica, la entrada de aire es la que produce, o se cree que produce, la ruptura de la telangiectasia y, por ende, después viene el sangrado. Si yo cierro la fosa nasal, el aire no va a pasar más y queda resguardado. En ese caso, la telangiectasia queda dentro de la nariz. Lo que estamos evitando es el contacto con el aire. Sí, esta cirugía generalmente la hacemos también en un ambiente quirúrgico, puede ser ambulatoria o con internación. Da muy buenos resultados a largo plazo y es una cirugía que podemos denominarla superficial, ¿sí? Porque puede revertirse. Fíjense, aquí en el diagrama lo que hacemos nosotros es un recorte alrededor de lo que se llama la narina. La narina es el orificio de la nariz. Entonces, unos 5 milímetros por dentro, hacemos un recorte, una incisión, un corte que rodea la nariz y después yo aquí coloqué como que levantamos la piel, ¿sí? De adentro hacia afuera. Al levantar la piel de adentro hacia afuera, después esos bordes se pueden unir mediante suturas y el organismo lo que hace es cicatrizar, cicatrizar esa sutura que recreamos. Entonces, esto sería aquí un ejemplo de cómo quedaría la fosa cerrada. Sí, quizás una de las mayores preguntas que nos hacen cuando proponemos esta técnica, bueno, ¿qué pasa si queda, al quedar esta telagiectasia, si ocurre un sangrado? Eso sí es verdad, lo explicamos. El sangrado directamente se produce por la región posterior de la nariz y uno lo sentiría directamente en la garganta. Ahora, digamos, para tener en cuenta, yo les puse aquí, este procedimiento es reversible, o sea, llegado el caso de una urgencia en la cual exista un sangrado que requiera algún taponaje, como les mostró Jessica, a modo de rapirrino, esta cicatriz rápidamente puede abrirse y puede colocarse inmediatamente un taponaje. Eso creo que es la ventaja. Sin embargo, en nuestra experiencia, por ahora no hemos tenido ni un caso en el cual hemos tenido que revertir el procedimiento. Y existen otro tipo de tratamientos que se pueden hacer si siguen o continúan unos sangrados antes de llegar a revertir esta cirugía. Este es el algoritmo que queríamos traerle. Yo creo que es muy importante, más allá que uno pueda charlar este algoritmo, es que realmente cada caso es individual, cada caso es único. Y generalmente Marcelo nos deriva al paciente para que nosotros le evaluemos en consultorio de otorrino, tenemos que ver la lesión de manera endoscópica o microscópica, tenemos que charlar con el paciente y no queda ahí. Después nos volvemos a poner en contacto con Marcelo y discutimos cada caso para ver qué puede ser lo mejor. Entonces esto es como para que uno tenga una idea cómo uno va eligiendo los procedimientos, ofreciendo los procedimientos en base a la evaluación clínica, la morbilidad, alteración de calidad de vida, los grados de sadico, los scores. Si es leve, muchas veces con higiene o medicaciones perfectamente puede controlarse el sangrado. Ahora si ya empieza a haber mal control o la intensidad es importante, uno puede ir agregando la escleroterapia o el láser o métodos ablativos y recién en los casos severos y que realmente no pueden controlarse, como marcan las guías pasamos a niveles como septodermoplastia y recién si no mejora la oclusión nasal. Esto es algo orientativo, siempre lo que uno tiene, nosotros tenemos y evaluamos es tratar de ser lo menos invasivo con el procedimiento que realmente mejore el sangrado nasal. Es bien importante y remarcamos el uso material reabsorbido en sangrados agudos porque muchas veces uno tiene un sangrado agudo, va a una clínica, va a un hospital, hay un emergentólogo, hay algún médico que quizás no está tan familiarizado con esta enfermedad, entonces quiere utilizar algún taponaje tipo gasa y eso a veces puede ser contraproducente. Esto es importante tratar de remarcar que se use material que se reabsorba después con algún lavado y siempre adecuamos el tratamiento del sangrado, digamos que le llamamos como crónico, es el sangrado crónico a cada paciente. Así que bueno, queríamos agradecerle también el nombre de Jessica, a Kibur HHT y a todos ustedes aquí por estar escuchándonos esta noche. Bueno, muchísimas gracias doctores Kedric Urquiola y Jessica Leidens por tan bonita presentación y por supuesto estamos abiertos a la llegada de preguntas que seguramente van a ir llegando y mientras tanto vamos a ir respondiendo oralmente las que estuvimos apuntando durante la presentación. Una de las primeras preguntas se refieren a cómo tratamos los procesos alérgicos en contexto de HHT y epistaxis. Bueno, la rintis alérgica tiene una alta prevalencia, sobre todo en nuestra población de Buenos Aires, es común encontrarnos con pacientes que tienen rintis alérgica y tienen también epistaxis. Yo acá lo que me gusta remarcar es que es importante controlar la rintis alérgica. La rintis significa inflamación, inflamación de la nariz. Si hay más inflamación va a haber más llegada de sangre, por decirlo de alguna forma, la mucosa. La mucosa va a estar más susceptible a tener sangrado, por eso es bien importante el control. En general lo que preferimos, o yo prefiero, es tratar de controlar la rintis con medicación oral. ¿Por qué? Porque la otra forma de controlarla, que es mediante el uso de spray nasales, el uso de colocar a veces un aplicador que es una pequeña punta de plástico, pero es colocar el spray adentro, puede hacer a que uno se lastime realmente la lesión. Entonces, puede lastimarse la lesión frente al contacto de querer aplicarse el spray nasal para la alergia, y muchas veces las medicaciones que damos en spray para las alergias pueden secar mucho la mucosa. Hay algunos productos que tienen base alcohólica, que secan más la mucosa, hay otros que tienen base acuosa, que son quizás los más indicados cuando con la medicación oral no revertimos o no logramos controlar la alergia. También es verdad que existe la posibilidad, aculo Marcelo vos también estarás de acuerdo, en la visita quizás de un alergista, ¿no? En la realización de un prick test, que es un test aquí que se hace en el antebrazo, tratar de identificar cuáles son los que se llaman los alergenos, o sea, qué cosa, no está dando alergia, porque muchas veces se puede prevenir, más que medicar directamente, y eso puede ayudar también al tratamiento. Una cosa también que te agrego, Fede, es que al margen de eso, el realizar el lavado nasal también mejora muchísimo porque la rintis puede ser o de causa alérgica o no alérgica, pero el lavar la nariz va a eliminar, eventualmente en el caso de alergia, todos esos alérgenos que se depositan dentro de la nariz. Entonces, el lavado también mejora la sintomatología y hace que uno tenga más despejada la nariz, ¿bien? Entonces, como base, todos los pacientes con HHT tienen que realizar lavados nasales y los alérgicos o los que tienen rintis de causa no alérgica, también. ¿Bien? Eso es re importante. Bien. Otra pregunta, que acá adelanto yo un poquito la respuesta, es cuánto tiempo se puede tomar el ácido tranexámico. Eso lo vamos a dejar para el próximo webinar, que va a ser de tratamiento farmacológico. Esto también lo juntamos con la pregunta que hizo Jacqueline de Dacil con respecto a la doxisifirina. Nos preguntan también si la escleroterapia es un procedimiento doloroso. Mirá, la escleroterapia nosotros lo hacemos con anestesia local, ¿bien? Entonces, esa anestesia local nos inhibe la sensibilidad, entonces es bastante tolerable. La realidad que todos los pacientes hasta ahora lo toleran adecuadamente, no sienten tanto disconfort por ahí al inicio, pero ya después, cuando uno se tranquiliza y ya sabe a lo que está expuesto, se tolera perfecto. No, no hemos tenido que frenar nunca un procedimiento por dolor. Incluso hasta hemos realizado escleroterapia en niños. Yo recuerdo una paciente de nueve años y lo toleró sin ningún problema con una anestesia local tópica y un algodón dentro de la nariz. O sea, eso es importante como para considerar que realmente es muy bien tolerado. Sí, sí. Se puede hacer una cosa que no mencioné, es que la escleroterapia se puede hacer en la nariz y también hemos hecho escleroterapia de lesiones de telangiectasia sangrantes en el labio, en la lengua, en la mucosa yugal, pero en los dedos también. Pero tener en cuenta que si una telangiectasia no sangra, no se trata, ¿bien? No es que porque tenga una telangiectasia voy a hacer un tratamiento. Si no sangra, no se toca. ¿Bien? Eso es importante también tenerlo en cuenta, pero se puede hacer en varias partes del organismo. Bien. También pregunta una paciente preocupada porque los sangrados son con contenido de los coágulos y la presencia de coágulos en el sangrado en la salsa normal. ¿Cómo? No entendí bien, Marcelo. O sea, no es líquido, sino que sangra con coágulos. ¿Es normal eso? ¿Por qué? Porque significa que está funcionando adecuadamente tu sistema de coagulación. Bueno, entonces, despreocúpate que no es que tengas algún otro problema. Es lo que realmente sucede. A veces se van acumulando los coágulos dentro de la fosa nasal y, bueno, lógicamente se van expulsando. También, como contarás vos, Marcelo, quizás también el uso de medicación. Justamente el ácido tranexámico puede hacer formar más coágulos, ¿sí? Y uno puede tener el sangrado tomando el ácido tranexámico y notar que expulsa más coágulos. Sí, coágulos más adherentes, quizás más fuertes. Sí, más adherentes. Algunos probablemente quedan, ¿no? Algunos quedan y se expulsan de a poco. Recordemos que alrededor de la nariz también tenemos cavidades que se llaman senos paranasales. Y a veces cuando hay sangrados, la misma sangre se acumula en estas cavidades paranasales. Después el cuerpo las va eliminando, pero claro, se va eliminando como sangre ya que pasó unos días. Y eso también puede suceder. Sobre todo ese sangrado fue importante. Y es importante por la coloración de esos coágulos. Son coágulos a veces que pueden llegar al color casi negruzco. Entonces eso es normal, es porque se envejeció, por así decirlo. Siempre por eso recuerden que hay que enjuagar esos coágulos y sacarlos de la comida sin entrar en la ansiedad de arrancarlos. Eso es muy importante, lo que es humectar la nariz y eliminar lo que son las costras. También siempre charlamos la importancia de sacar las costras porque a veces esas costras llevan infecciones. Que se ha visto que a veces alojan bacterias que promueven también el sangrado. Eso lo podemos mechar con otra de las preguntas que preguntaron si se puede usar el ácido fusico con beta-metasona. El ácido fusico es un antibiótico y la beta-metasona es un corticoide que desinflama. Entonces, por esto mismo que menciona Federico de las costras, a veces se generan infecciones locales que por la misma infección se genera una inflamación de la mucosa nasal y esa inflamación predispone a que las telangiectasias tengan mayor sangrado. Entonces, el usar el antibiótico local, la verdad es que hemos visto que da muy buenos resultados porque elimina este factor inflamatorio. Así que está bueno como tratamiento. No como tratamiento permanente, no es para usar toda la vida obviamente, pero da buenos resultados. Es una pregunta que ya han respondido, que nos pregunta María Noel, si el láser es para siempre o si eventualmente hay que repetirlo, bueno, ningún tratamiento definitivo en principio, ¿no? Como que necesita continuidad. Exactamente, lo que incluso está evidenciado de eso con publicaciones, que se sabe que aproximadamente un tratamiento láser o ablativo son 6 meses de duración, un acepto de dermoplastia 2 años, pero es muy individual. Sabemos por nuestra experiencia que es individual, pero para uno tener una idea. La escleroterapia también, lo que tiene ventaja es la escleroterapia, que bueno, al hacerse en consultorio, ¿sí? Se puede hacer de manera rápida, de forma repetida, y no produce como esta lesión, por llamarlo, en la mucosa, ¿sí? Entonces, en aquellos casos que están indicados, muchas veces es nuestra preferencia y por eso quizás notan que las remarcamos, pero porque le vemos esos beneficios, ¿no, Marcelo? Seguro. Bueno, obviamente hay casos que ya no se puede, hay telangiectasias muy grandes que apenas al tacto sangran y eso en consultorio no sería bueno porque ese paciente tendría que terminar con un taponaje, no es la idea tampoco. Entonces, si nosotros vemos que la telangiectasia es muy grande, muy importante, ahí sí vamos a recomendar ir a un tratamiento ablativo en quirófano. Bien, ahí nombraron el tratamiento de material reabsorbible, quizás sería bueno que hable en ejemplos, independientemente de ejemplos comerciales, ¿qué sería un material reabsorbible? El espongostán es un material reabsorbible que, o sea, a la simple vista parece una esponjita, bien, que uno, o sea, cuando lo coloca en la nariz y se humedece, pasa a tomar una forma de gel, ¿sí? Y eso tiene factores de la coagulación y predispone a que frene localmente el sangrado. El otro reabsorbible es, o sea, también semejante al espongostán, pero que forma más una espuma, es el sushi flow. Después tenemos el sushi cell, que es como una telita, que es el que se veía en la imagen alrededor del coagulito, es una tela, tiene una matriz, que también cuando toma contacto con los fluidos, ¿sí? O con la sangre, es hemostático, ¿bien? Después, bueno, dentro de eso hay un montón de variedad. Y, sí, después no sé si me estoy olvidando de alguno, Fede, hay un montón, en verdad, pero esos son los principales que usamos. Ok. Otra pregunta está dirigida a cómo se maneja el tema de los hisopados para la tisquisa de COVID. Eso es, digamos, recomendable en pacientes que no tienen sangrado, que puede existir o hay un sangrado muy, muy leve. Se puede procurar hacer un hisopado muy delicado, especialmente por un otorrinolaringólogo, pero lo que se recomienda, incluso se ha publicado por los italianos, es el hisopado a través de la garganta nomás. Reduce el rédito, un poco menos del 70%, pero si la sospecha es alta y, bueno, si uno acompaña con este hisopado, quizás puede llegar a una conclusión diagnóstica. Pero hemos puesto en todos los sitios web, desde principios, digamos, de la pandemia, no solo nosotros, ¿no? A nivel de los sitios internacionales, hemos elaborado recomendaciones para la toma de muestras. Así que eso tiene su importancia. Otra pregunta está dirigida también nuevamente a la doxiciclina. Insisto, vamos a tratar el tratamiento farmacológico en el próximo webinar, yo creo que en términos de dos o tres meses. Diana nos hace una pregunta o una observación de un niño que sangra todas las mañanas y varias veces en el día, si es conveniente llevarlo al control con el pediatra del equipo y si se pueden tomar estas medidas, si esto es algo que debe ser naturalizado por ser parte de la patología o no, digamos, ¿no? Nosotros, o sea, siempre que haya sangrado nasal, primero charlarlo con el pediatra, pero nosotros también atendemos pediátricos, así que lo podemos evaluar sin ningún inconveniente y, bueno, no sé si se tratan en el hospital italiano que está el doctor Nicolás Zona, él les va a dar los cuidados iniciales y si con eso no mejora, obviamente que pueden hacer la consulta con nosotros. Yo no diría naturalizarlo, o sea, obviamente todos los nenes tienen predisposición al sangrado, pero en este caso, como hay una alteración genética, el que tenga sangrados recurrentes y que el nene por ahí se traumatice o se toque la nariz, eso puede predisponer que aparezcan más telangiectasias, entonces es muy importante instaurar la cultura de la hidratación y la humectación desde el nacimiento, les diría, o sea, parece que es el nacimiento, pero desde que uno tiene el diagnóstico, ya tiene que empezar a hacer la humectación, porque eso a largo plazo, el tener humectada la nariz va a predisponer a que la formación de telangiectasias sea menor, bien, y tenga mejor calidad de vida, que es lo que nosotros buscamos. Sí, no hay que naturalizar el sangrado, si bien es una patente de la enfermedad característica no me decide que sea, que deba ser tolerado, debe ser combatido. Hay cosas para hacer, siempre. Sí, 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 absolutamente. Una pregunta hecha por Diana, dice, ¿cuánto tiempo de hemorragia debe transcurrir para considerar consultar a un hospital? ¿Cuánto tiempo? Bueno, eso es muy variable, uno no puede hablar con tiempo, porque quizás es poco tiempo, pero es una hemorragia masiva, de una intensidad importantísima, entonces ahí puede haber poco tiempo. Realmente lo que nosotros vimos en estos 10 años de unidad es que la mayoría de los pacientes conocen su sangrado, conocen qué es el sangrado habitual, el sangrado diario, el sangrado que pueden controlar en su casa, como decía Jessica, apretando la nariz, colocando una gota de vasoconstrictor y tomando alguna medicación como ha sido tránexámico, y aquel que lo sobrepasa. Yo creo que ya cuando el paciente nota que está sobrepasado por ese sangrado, que nota que ha apretado, ha hecho todo lo que hace habitualmente, y esto no se detiene, bueno, hay que concurrir, creo que no hay que dejar tampoco pasar mucho tiempo, porque bueno, uno también puede tener otras consecuencias clínicas, algunos pacientes pueden incluso hasta desmayarse por tener estos sangrados, entonces cuando uno ve que no es lo que está ocurriendo habitualmente, uno lo trata de contener y se sobrepasa, ahí creo que es momento de consultar. Totalmente, no dejar, decimos siempre, no estirar la cuerda hasta el final, porque a veces entre la descompensación circulatoria y la necesidad de hospitalización, transfusión de urgencia, etcétera, etcétera, y un sangrado que puede controlarse, hay un límite muy chiquitito, así que atentos a los sangrados severos, y como decía la ortodultiola, no depende tanto del tiempo, sino de la severidad del sangrado. Y también, desde que se parte, no es lo mismo, se sangra todos los días, 10 minutos, y de repente al otro día se sangra 30, 40 minutos, ese tiempo, no es que se acumula, pero uno cuenta con una reserva de glóbulos rojos menor, e incluso de un volumen sanguíneo menor, entonces quizás en la seguidilla de una racha de sangrados diarios o muy frecuentes, un sangrado corto puede terminar por descompensar o ser la gota que rebalza al vaso hacia una anemia muy severa o un estado circulatorio comprometido. Y creo también, Marcelo, que es importante, disculpa, que justamente en esta época de pandemia y COVID, que a veces uno tiene como más miedo de concurrir a un hospital, bueno, la importancia de no dejarse estar, que me parece que con los equipos de protección, los cuidados, los protocolos que ya están bien instaurados en los hospitales, uno es preferible ir a una sala de emergencia, a un servicio de otorrino, a clínica, que dejarse estar, porque esto también lo hemos visto, como la falta de consulta por miedo a contagiarme, pero bueno, puede ser contraproducente, después una hemorragia importante y una descompensación. Sí, sí, lo vemos con todas las enfermedades, y más si está tratándose de una urgencia, realmente es importante que no se dejen pasar sangrados severos. Otra pregunta que hace Daniel es si luego de los tratamientos ablativos hay re-vascularización y si no reaparecen las terangiectasias. Sí, bueno, sí, 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 justamente sucede eso, sí, claro, donde uno realiza la ablación, eso, el epitelio que, digamos, la mucosa mismo, se llama epitelio de la nariz, vuelve a generarse, y ahí al regenerarse hay posibilidades de que vuelva a surgir una terangiectasia, por eso es que los tratamientos no son a largo plazo indefinidos, por eso vuelve a sangrar uno, porque vuelve a aparecer la lesión, no la misma, quizás al costado, quizás abajo, más grande, más chica, pero sí reaparece. Bien, eso, digamos, desde el punto de vista de abordaje... Sí, recordemos que es una enfermedad genética, ¿bien? Entonces todo paciente con esta enfermedad genética, o sea, digamos que tiene en su información que el vaso va a estar mal formado, entonces va a predisponer a la separación de terangiectasias, ¿bien? El tratamiento no inhibe la formación de nuevas terangiectasias. Claro, el ablativo, por eso, la idea, digamos, de los tratamientos siempre es tratar de encontrar tratamientos que eviten la formación de terangiectasias de una forma muy aceptable, digamos, ¿no? Con una buena aceptación en cuanto a la complejidad farmacológica, efectos adversos, costos, receptabilidad, seguridad y demás, que es un poco en paralelo el tratamiento, como para tratar de frenar lo que ya está, tratar de retrogradar lo que farmacológicamente también es una estrategia, sobre todo que nos importa mucho en el tubo digestivo, que es el sitio donde nos complica mucho los tratamientos ablativos y tienen poca efectividad, ya lo sabremos en su momento. Bien, tenemos... Vamos a hacer dos o tres preguntitas más por una cuestión de tiempo. Acá Paulín pregunta si esta enfermedad saltea generaciones, que el padre es paciente HHT, que los hermanos tampoco tienen, pero la hija sí, ha presentado algunos sangrados muy ligeros. Esto tenemos un webinar de generalidades, donde se pueden revisar bien el tema de la herencia y la genética, que es el primero que vimos en español, que está en YouTube y en la página de CureHHC. Si no se saltea generaciones, habría que ver si eso no es una herencia o es un sangrado ocasionario en niños. Es muy probable, perdón Marce que te interrumpa, pero todos los niños y más de seis años es re frecuente que tengan sangrados. O sea, eso no implica que tengan la patología. Y como bien dijo Marcelo recién, no se saltea generaciones. Entonces es probable que tenga alguna conducta o rascado o alguna otra cuestión o alguna inflamación o lo que fuere, pero es poco probable que si ninguno de ustedes tiene la enfermedad, es imposible que la haya heredado. Exacto. Hay que confirmar que ustedes no la tengan, digamos. Es decir, que padres de este niño o madre no tengan la enfermedad fehacientemente. A veces se asumen, ¿cómo que no? Pero cuando uno lo revisa, quizás no tienen epistaxis, pero tienen tenacistasis. Así que hay que estar seguros de eso también y se recomienda una consulta. Luego, otra pregunta de María Noelle, si la felangitazia es en algún momento se detiene su formación o si siguen formándose y desarrollándose durante toda la vida. Bueno, lamentablemente se forman y está estudiado que a medida que uno tiene más edad hay más formación de telangitazias. O sea, se ha visto que quizás los chicos tienen menos cantidad y un adulto mayor tiene más cantidad, más densidad de telangitazias. Tampoco es que esa telangitazia va a crecer y va a obstruir la nariz, por decirlo así, ¿no? Como les decía, hay diferentes morfologías, diferentes formas de la telangitazia, son muy particulares. También eso va a que, sobre todo en los casos de los chicos, a veces podemos hacerle microscopías y tratar de diferenciar si es una dilatación varicosa común de los niños o ya hay una forma más típica de la enfermedad, ¿no? Pero bueno, se siguen desarrollando, lamentablemente. Sí, el concepto siempre es, nuevamente, proteger la nariz desde bien chiquitito, cosa de que existe a la menor cantidad de estímulos externos que están bien reconocidos como que activan el defecto genético. Entonces, cuando se reduce la injuria, la lesión, que está bien vinculada al toqueteo, al manoseo, a tratamientos impropios, a cauterizaciones, con trato de plata, a manipuleo, etcétera, etcétera, esa cantidad de telangitazias, si bien pueden seguir surgiendo, no va a ser tan exuberante como si uno maltrata a alguien. O sea que siempre se dice que lo que se invierte, digamos, en el cuidado nasal, se capitaliza con el transcurso de los años y viceversa. Así que eso es muy importante. Y creo que vamos a hacer la última si existe alguna indicación, sugerencia específica, nos pregunta Mónica, para el uso de barbijos. Esto es un tema para investigar, ¿no? ¿Cómo va la barbijo? Punto número uno, no, pero una cosa básica, que no sea negro. Yo, o sea, bueno, ahora en invierno, porque no influye tanto, pero en el verano, veía un montón de pacientes con barbijo negro, el negro atrae el calor y eso predispone a mayor sangrado. Bien, es como algo sencillo. Y después, mucha inactación, vaselina, o sea, siempre ponerse vaselina local. Eso es súper importante. Sí, el barbijo no lo podemos evitar, no lo debemos evitar hasta que avancemos con la vacunación y con que se extinga el virus y los medidas de cuidado. Así que esto que decía la doctora Laiens va un poco a referirnos a que los barbijos secan el aire, que uno va respirando, le quitan humedad. Estamos hablando de barbijos en general aprobados y convencionales, que no después existen hasta cosas muy extrafalarias. Pero desde lo usual se suele secar la modificación y esto puede repercutir. De todas formas, estamos por conocer o ver cómo es la... Eso lo tienen que decir bien ustedes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Han mejorado con el uso de barbijo o van a integrar con el uso de barbijo? Eso es una pregunta de investigación quizás interesante para conocer, pero no... Esperemos que no tenga aplicabilidad por mucho tiempo, que sea un dato que quede en la historia, digamos, ¿no? Bueno, creo que ninguna más. Llevamos una hora... Recuerden que ahora van a recibir una encuesta, o sea, así que traten de contestarla antes de desconectarse. Sí, es muy importante para nosotros y para Cure HHT tener un feedback de la exposición como para poder ir apuntalando las preguntas que se puedan sugerir para próximos webinars y para conocer el interés como pacientes y familiares. Así que... Bien, sin más, entonces queremos agradecerles en nombre de Cure HHT, del cual estoy muy contento de pertenecer a esta organización, que podemos lograr tanta fuerza de tareas internacionales y llegada a los pacientes del mundo y en este caso especialmente a los pacientes hispanoparlantes que son muy, muy, muy numerosos y esperamos que esto le haya servido de gran utilidad. Otra cosa que reiteramos, también he trabajado en la traducción de las guías, los checklists o las guías de cotejo y recomendaciones que son una suerte de proyectos en los cuales está muy bueno que ustedes lleguen a la consulta con un checklist de cada tópico que corresponda con los ítems de interés como para ir preguntando y charlando con los especialistas e ir llevando en conjunto lo mejor y prolijamente la enfermedad y lograr la mejoría de la salud y calidad de vida de todos. Así que espero podamos encontrarnos en un tiempo no muy largo, diría dos meses, dos meses y medio para la próxima charla, webinar en donde vamos a acotar el tema seguramente de tratamiento farmacológico, o sea los medicamentos que se utilizan tanto actuales como investigaciones sobre tratamiento farmacológico del sangrado narcial y así iremos avanzando los distintos tópicos sobre las distintas situaciones de importancia en esta enfermedad. Así que sin más les agradecemos nuevamente estamos recibiendo sus agradecimientos por el chat así que bien llegamos en contacto y nos vemos en la próxima. Adiós. Bien, muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a todos nos estamos viendo.